Sí, buen día, ¿cómo está toda la audiencia? Gracias por venir y por asistir acá. La verdad que para nosotros es un orgullo y un agrado poder ver la felicidad de la gente con este gran sorteo que se hizo acá en la localidad de Puerto Iguazú. La modalidad del sorteo fue para, en el caso de fomentar todo lo que son nuestras aplicaciones, el pago de las facturas que se haga en usuarios web y la verdad que tuvimos un seguimiento y un acompañamiento de la gente muy bueno. Así que súper contentos con esto, también invitamos a la gente que participó, que lo siga haciendo, que siga utilizando nuestras aplicaciones web, app y todo lo que son nuestras herramientas digitales que pueden ser el próximo. ¿Cómo fue, por ejemplo, al momento de elegir? Seguramente todo con alguna tecnología en particular, ¿no? Sí, sí, se hizo un sorteo aleatorio entre todos los participantes en lo que es la localidad de Puerto Iguazú, también lo estamos haciendo en la localidad de Jardín América y lo vamos a ir haciendo en los distintos lugares donde se vayan aplicando nuestras herramientas digitales. Así que los invitamos a todos para que se sumen a esta modalidad que pueden ser los próximos en el próximo sorteo. ¿Van a seguir habiendo sorteos entonces? Sí, por supuesto, por supuesto, porque la idea es que la gente pueda utilizar estas herramientas digitales y con esto lo que intentamos es fomentar eso. Así que los invitamos a todos a que puedan sumarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!